¡Hola a todos! ¡Soyos a todos! Un nuevo video, esta vez de Terminus, Zombie Survivors. Y vamos a continuar, vamos a darle simplemente a continuar. No recuerdo dónde nos quedamos... Ok, recuerdo que en el capítulo pasador sobrevivimos por los pelos, sobrevivimos. Ok, estamos muy mal, tenemos poca comida, estamos enfermos. No tengo absolutamente nada que me quita la enfermedad, por ahora, ¿no? No, no tengo absolutamente nada que me quita la enfermedad. Tenemos muchas armas, eso está bien. Y tenemos comida podrida, y bueno, estamos enfermos directamente. Entonces, como que no nos... vamos a tomarnos esto. Por el simple hecho de que como no puedo hacer nada... no sé si fue la mejor opción. A ver, capítulo pasado, recordemos, estamos aquí. Tenemos que ir por este lado, por este lado, y podemos ir hasta la farmacia. Que sería lo mejor, directamente ir hasta la farmacia. Y posiblemente a la tienda de comestibles, y finalmente a la terminal, directamente. Estamos enfermos, básicamente. Estamos enfermos, y si recuerdan, sobrevivimos por poco en esta casa. Sobrevivimos, terminamos sobreviviendo por muy poco. Porque si recuerdan, casi morimos muchas veces. Tenemos que ir hacia ahí. Tenemos que ir hacia este lugar desconocido. Creo que vamos a jugarnos la... Hay un zombie ahí. No, mejor no lo vamos a jugar nada. Vamos a dejar ese cadáver putrefacto ahí, que está ahí. Lo vamos a dejar ahí. Y nos vamos a mover hasta acá. Vamos a pasar turno. Y vamos a continuar avanzando. Salimos. Hay un zombie ahí, no me importa. Lo vemos aquí. Otro zombie ahí que no me ha visto. Vamos a pasar turno. Son las ocho, van a ser. Ok. Estoy deprimido. O sea, supongo que es normal, ¿no? No es como... ¿What? No sé qué ponía. O sea, aparte de que estoy deprimido. Esto es un ferrocarril, ¿no? Sí, esto es un ferrocarril. Si seguimos, seguramente hay un ferrocarril más y la terminal. Pero no sé si es mejor pasar por la farmacia primero, ¿no? Ok, vamos a... Creo que vamos a ir por abajo, ¿no? Sería lo mejor. O avanzamos por acá arriba. Ok, fue mala idea acercarse tanto. Vamos a movernos hasta aquí. Y vamos a intentar cruzar por esta verja directamente. Ok, el zombie me va a golpear a eso. No pasa nada. Ok. Puedo cortar. Tengo pinzas para cortar. Está producida enfermedad. Pero bueno, no importa. O sea, ya estoy enfermo. Así que simplemente no me afecta. Ok, vamos a movernos aquí. Este zombie se me va a acercar. Esto está cortado. Ok. Hay zombies ahí, ¿los ven? Voy a pasar el turno. Voy a hacer quejar que el otro zombie se me acerque. Ok. Los zombies van a pegar a la reja. Pero van a tardar mucho tiempo en romperla. Un zombie acaba de cruzar la reja. Ok, eso está complicado. Vamos a matar a este. ¿Qué tengo que haga mucho daño? La palanca, ¿no? Lo que más daño hace. Ok. Tengo que matar a este otro zombie. Lo matamos a este otro. Y este es un zombie gordo. Yo me tengo que ir por este camino, ¿no? No, sí. Tengo que ir hacia ahí arriba. Tengo que ir hacia este. Ok. Si yo camino por ahí, me va a ver. Hay un zombie que se arrastra ahí. No pasa nada. Ok. 15 desaceleraciones. Ok. Ojos de gato. Incinto de combate. Voy a subirme. Porque creo que es lo único que me va a servir ahora. Este zombie no me debe preocupar mucho. Creo que puedo cortar esta valla ahora. Así. Pasemos turno. Dejemos que se muevan los zombies primero. Y nos movemos nosotros. Ok. Los zombies van a seguir golpeando la reja. No creo que no la van a terminar de romper. Ok. Creo que esto me lleva a la terminal, ¿no? No, ferrocarril. Así que bueno. Vamos a seguir por este lado. Vamos a matar a este zombie que está en el suelo. Nos llevamos esto. Y vamos hacia arriba. Pasamos turno. Ok. Si se preguntan, esto está bastante... Creo que tengo un cigarro, ¿no? Creo que sí. Dígame que sí, por favor. No recuerdo si tengo. Pero no tengo nada para hacer un fuego. Es en serio. Creí que tenía... O sea, tengo un encendedor, pero... No tiene gas. Simplemente no tiene gas. Y creo que no tengo gas para ponerle, ¿no? No tengo gas. Y por qué me deja encender un fuego, o sea... Ok, si yo paso ahora, me va... No, bueno, ni siquiera puedo. Vamos a pasar turno. Ok. Está complicado. Vamos a pasar rápido. Tienda de armas, ok. Lo pones aquí. Y aquí. Ok. No puedo entrar. No tengo peces para entrar. Ok. Hay un zombie... Oyente. No, oye. Era oyente, ya no. Ok. Vamos a revisar. Guantes tejido y estrangulador. Combatible con... Se puede equipar un arma de fuego. Ok. Y esto no sé qué es. Hay como algo ahí, ¿no? No sé qué es, pero... Espero que no sea un zombie gigante que esté esperándome a mí. No me... Por la vida me... No me tengo que preocupar, pero tampoco tanto. Ya que tengo... Ok. Encontramos silenciador de rifle. Está muy bien eso. Ok. Vamos a cruzar. No hay ningún zombie. Perfecto. Ok. Hay un bate con clavos. No sé si lo están viendo. Yo sí lo estoy viendo ahí. Ok. Empezó a llover. Aquí hay leche en polvo. Es comida. Ok. Me voy a llevar el bate este. Que hace daño. Básicamente hace bastante daño. Así que me viene bien. Nos acercamos a la puerta y pasamos... Ok. Para arriba nos lleva a la tienda de comestibles. Pero yo creo que tenemos que ir a la farmacia primero. Aunque se está por hacer de noche. Y si me preguntan... Es un problema que se haga de noche. Y más en la situación en la que me encuentro. En otro lado es un revólver. Perfecto. Ok. Esto va a estar complicado. Sí. Nos da para pasar un turno más. Ok. Esto va a estar muy, pero, muy, pero, muy complicado. Nos queda muy poca vida. Bueno. La vida no es el problema. El problema es la noche. Ese es el verdadero problema. Ok. Vamos a agarrar cosas. Ok. Continuemos. Ok. Continuamos. Bueno chicos. Se ha vuelto. Me he puesto a hacer... He hecho un corte y me he puesto a hacer recuento de inventario. Para ver qué se supone que tengo. Porque como ven. Bueno. Me puse unos guantes. Lo hice fuera de cámara. Me puse estos guantecitos. No. Y ni si es nada más. Por eso tengo menos pega. Pero me puse a hacer recuento de inventario. A ver qué se supone que tenía. Y me di cuenta de que tengo esto. Que me va a dar más 10 de hidratación y 6 de energía cada vez que tomo una. O sea que en otras palabras esto va a ser mi bebida. Ya que el agua nos va a... Tenemos 20 de agua. Nos generaría 20 de saciedad. Bueno. 20 de hidratación principalmente. Esto nos va a servir para sobrevivir cuando nos quedemos sin agua. O sea. Ahora, ¿no? Nos va a servir para sobrevivir ahora. Y también tenemos esto que nos da 12 de saciedad. O sea. Que es mucho. Voy a comerme eso. Y la leche en polvo. Que creo que puedo hacer... Creo que puedo hacer leche. No. Ya no puedo. Porque necesitamos 8 de agua. O sea. Es una pena. Pero. Comemos la leche en polvo así sola. Y estamos preparados. Estuve pensando qué supone que iba a hacer. Y me di cuenta de que puedo acostarme a dormir hasta que se me sale la enfermedad. Y posteriormente. Si no se hace de día. Dormir hasta que... ¿Cómo es? Hasta que se haga de día directamente. O hasta que se me llena la energía. Pero primero tenemos que tomar unos medicamentos. Porque sería mala idea dormir sin medicarnos. Ya que moriríamos. Así que vamos a curarnos con... Bueno. Es lo único que tengo. Y ahora vamos a dormir. Simplemente. Hasta que los efectos se pasen. Simplemente vamos a dormir así. Yo creo... Que todavía no. Vamos a pasar un turno más y voy a cerrar la puerta. Directamente. Vamos a cerrar esta puerta. Porque no me fío nada. Y vamos a también cerrar esta ventana. Porque tampoco me fío absolutamente nada. Cubrimos. Y nos movemos... Y nos movemos... Hacia acá. Ok. Yo creo que aquí estamos bien. Directamente. Para no movemos mucho más. Vamos a dormir. Y espero despertarme vivo. Directamente. Espero despertarme vivo y no despertarme muerto. Ok. No creo que vaya a morir de hambre. O sea, tengo para 14... 14... Es decir, que sería casi 14 horas. Entonces tenemos. O sea, para subir... Para subir, tengo. Directamente. Y otra cosa que podemos hacer es ir hacia lo que es la farmacia. Y encontrar analgésicos. O directamente ir a la tienda de armas y pasar. Ok. Nos recuperamos. Y bueno. No puedo seguir durmiendo. Ok. No. Una cosa que no voy a hacer claramente. Como ya todos saben. Es salir. Porque saben que salir es un suicidio. Así. Creo que tengo este mapa, ¿no? Así. Mapa de calles. ¿Hay algo más entre medio? No. O sea. Esto y la terminal. Ya llegaríamos. Básicamente. Llegaríamos. Ok. Me quedaría solamente llegar a esto y a la terminal. Y ya estaría. Ok. Quiero... Leer... Algo. O sea. Algo que me dé moral. Principalmente. Vamos a leer algo que me dé dos de moral. Esto. Ok. Y vamos a pasar turnos. Hasta llenarnos por completo la... Ok. Ya estoy por completo. Voy a dormir. Creo que voy a dormir. Simplemente una hora. Para que se me llene la estamina. Ok. Básicamente porque quiero tener la energía al máximo. Y ya estaría. Ok. Terminamos turno. Ahora rapidito. Rapidito. Terminamos el turno. Y... Eh... Quedamos cortina. Abrimos. Y vamos a ir a la tienda de combustible. Salimos. Vamos por este lado. Y nos vamos. Me quedaría tres si paso. Voy a pasar turno. No me quiero quedar tres. No me quiero morir. Básicamente porque... Imagínense que del otro lado hay quince zombies gordos. Me comerían, ¿no? Ok. Llegamos a la tienda de armas. Y la terminal supongo que estaría hacia arriba. Estaría la terminal. Ok. Ok. Abrimos esto. Entramos. Hay un zombie. Que llega hasta ahí. Me voy a morir hacia afuera. Aquí ya no llega el zombie a atacarme. Así que voy a pasar turno. Y lo vamos a atacar nosotros. Ok. Porque saben que tenemos que jugar lentos. Básicamente. Ok. Cerramos la ventana. No quiero morir. Busquemos a ver qué hay. Encontramos agua. Literalmente lo que más nos hace falta. Si no contamos la comida claramente. Encontramos también dos cigarrillos. Que no nos sirven para absolutamente nada. Encontramos una papa que todavía no ha caducado. O sea, una cosa de locos. Que no haya caducado una papa todavía. Y tenemos hambre. Así que. Matamos a este. Perfecto. Rebuscamos a ver qué hay. Otra papa. Literalmente acabamos de encontrar nuestra salvación. Dos papas. Y también encontramos una botella de agua. Limpia. Y agua limpia. Una botella más grande de agua limpia. Básicamente acabamos de encontrar lo que necesitamos para poder sobrevivir. Directamente. Rebusquemos aquí. Ok. Esto supuestamente es una tienda de armas. O sea. Ah no. Tienda de comestibles. Tiene sentido de que esté todo esto. Directamente. Tiene mucho sentido. Ok. Deme un segundo que mi gata quiere bajar de arriba mío. Así que voy a hacer un pequeño corte. Y voy a bajar mi gata. Ya vuelvo. Ok. Ya está. Mi gata quería bajar y quería salir. Y quería salir. Así que tuve que ir a abrirle. Claramente no iba a moler todo eso en el video. Porque estaría como dos minutos sin hacer nada. Mi gata quería salir simplemente. Así que tuve que ir a abrirle. Nos quedamos en... Sí. Habíamos encontrado la tienda de comestibles. Y que tenemos de todo. Hay dos zombies. Así que yo como buena persona voy a cerrar esta puerta. Y me voy a quedar aquí esperando. Hasta que los zombies vengan. Y ya está. Y si no vengan voy a entrar yo. Y bueno. Me encargaré yo de los dos zombies. Porque bueno. Si yo no salí me tengo que entrar yo. Ok. Yo creo que en este día llegamos a la terminal. Un maíz que no ha podrido todavía. O sea. Es muy raro encontrar comida que no haya podrido. Ok. Me gustaría poder... Voy a entrar. Voy a hacer que este zombie me vea. Y me voy. Básicamente prefiero que el zombie se acerque antes que yo acercarme al zombie. Directamente. Ok. No sé por qué cerré la puerta. O sea. Si daba lo mismo cerrar y no cerrar. Porque dejó algo. Vitaminas. Hay un zombie arrastrándose por ahí. Que no... No va a ser ningún problema. Me viene mejor que se arrastrar. Un destornillador. Pensé que era un mechero. Ok. Pasemos turno. Ok. Estamos súper bien. La verdad. Estamos súper bien. Ok. Reloj digital analgésicos. Que ignora las dolencias de estado. Ok. Vamos a avanzar hasta esta puerta. Este zombie nos ha visto. No nos puede atacar. Estamos muy lejos. Y vamos a pasar turno. Esto es lugar desconocido. O sea. Tenemos que ir hacia allá. O sea. Tenemos que ir hacia aquí. Así que vamos a esperar que el zombie se nos acerque un poquito. Ok. Y aquí han dos zombies. Menos mal que no salí. Ok. Perfecto. Matamos a este. Se me rompió la palanca. Ok. Tengo. Ok. Creo que puedo moverme para matar a este otro. Casi le doy a pasar turno. Ok. Vamos a atacar. ¿Qué tengo que haga mucho daño? Esto hace mucho. Perfecto. Ok. Voy a volverme hacia aquí. Y no hay nada. Ok. Son las tres. Ok. No hay camino hacia arriba. ¿What? No hay camino hacia la terminal. O sea. Tengo que ir hacia el ferrocarril. Tengo que ir hacia el ferrocarril. Tengo que ir hacia el ferrocarril. Creí que podía llegar por fuera. Pero no tengo que ir hacia el ferrocarril. Ok. Vamos a movernos. Ok. Pasemos turno. Ok. Nos quedan muy pocas horas. Directamente. Quedan tres horas antes de la noche. ¿Nos la jugamos? Vinimos a... Eh... Yo creo que vinimos a jugárnosla. Pero yo creo que tampoco tanto. Directamente. Yo creo que tampoco tanto. Vamos a esperar un día más. Prefiero directamente no arriesgarme y sobrevivir. Que arriesgarme y morir. Directamente. Yo creo que vamos a dormir aquí. Es un buen lugar. O no. Yo creo que podemos dormir en este lado. Directamente. Dormimos en este lado, ¿no? Simplemente vamos a pasar la noche y ya. Cubrimos esto. Cubrimos esto. Cerramos esta puerta que está rota. Es una pena. Pero bueno. Podríamos haber cerrado la ventana también. Hubiera sido una protección extra. Cerramos ahí. Nos acercamos aquí. Y vamos a hacer lo básico. Creí que se podía pasar. Pero no se puede. A ver. Quiero leer un mapa. El ferrocarril. Aquí debe haber otro ferrocarril, ¿no? Sí. Básicamente aquí. Tapa, placa, placa, placa. Creí que podía irte directamente. Pero no. O sea, hoy le voy a ir al terminal. Puedo ir por el ferrocarril. Qué pena. Ok. Vamos a pasar otro turno. Sí. Tengo saciedad. Tengo hidratación. Estoy bien. O sea, ser de noche. Ok. Si te preguntan por qué pasó otro día más. Directamente es porque siento que es mejor pasar varios días. En vez de arriesgarme y morir. Entonces prefiero simplemente hacerlo así. Esto me va a dar dos de saciedad. Me voy a tomar la gaseosa. Y vamos a leer alguna que otra cosa. Directamente voy a esperar a que sea de día. Vamos a leer esto. ¿Por qué no? No me viene mal leer cosas. Podría haber leer cosas para asumir la moral. Es verdad. Pero es lo que voy a hacer. Bajamos, bajamos, bajamos. Leemos esta novela. Nos va a llenar la moral. Lo cual está muy bien. Voy a leer esto. ¿Por qué no? Pasamos otro turno. Y yo creo que vamos a ir durmiendo ya. Directamente. Son las 10. Yo creo que está bien dormir. No puedo por un tiempo determinado porque no tengo nada. Así que dormir simplemente. Vamos a dormir. Ok. Creo que no me voy a morir de sed ni de hambre mientras estoy durmiendo. Espero que no creo que me voy a adaptar a las dos. Sí, a las dos. Ok. Tengo que beber. Voy a beber esto. Directamente me viene muy bien. Y de comida volvemos a estar complicados. Directamente. Volvemos a estar muy complicados de comida. Pero muy complicados de comida. Yo creí que íbamos a llegar esta noche. Pero no. Ok. Voy a... Seguir leyendo simplemente. Creí que íbamos a llegar ya. Pero no nos llegamos. Simplemente. Ok. Me voy a leer esta intuición. Ok. Tengo que esperar hasta la... Cuando ya sea... Cuando quede un turno. Voy a... Voy a simplemente... Ahora, ¿no? Sí. Son las cuatro. Voy a leer una novela. Que sería... Esto. Voy a leer una que no haya leído. Voy a acercar a esta puerta. Voy a pasar el turno. Y ahora vamos a hacer... Vamos a abrir esto. Vamos hacia aquí. Pasamos otro turno. Creo que no hay ningún zombie. Espero. No, al menos. Sí, ahí. Menos mal que no estaba tan cerca. Y que no me había visto. Perfecto. Lo matamos. Y vamos a... Vamos a esto. Me quedaría uno. Ni a palo. Si quedarme a uno... Empezó a llover. Perfecto. Qué lindo momento de llegar. Al que va a llegar, ¿no? Hay una... Hay tierra ahí. Que no parece tierra eso. Ok. La terminal... El ferrocarril está ahí. O sea, ese ferrocarril nos lleva a la terminal. Así que yo voy a hacer esto. Voy a cortar. Voy a mover aquí. Voy a avanzar de a poquito. Generador manual. Sé que avanzar de a poquito no es muy buena idea. Porque termino gastando técnicamente gasto más. Pero me viene mejor hacerlo despacito. A seguir andando despacito por si encuentro algún zombie. Por ejemplo esto, ¿no ven? Ok. Me vio... Los dos pueden atacar hasta ahí. Me voy a sacar el ferrocarril. Y voy a... Eh... Pasar turno. Voy a esperar a que se acerquen. Y los voy a matar a los dos. Para poder seguir avanzando bien. No me puede atacar ninguno de los dos. Eso está bien. Ok. El problema es que si ese zombie llega a romper la reja... Que es lo que no lo va a hacer. ¿No? ¿Cuánto te queda? No, no la va a romper ni a palos. Ok. ¿Qué tengo que haga mucho daño? La tubería hace mucho daño. Ok. Perfecto. Uno muerto. Y otro muerto. Ok. Dejaron un cuchillo y dos de tela. Este es un zombie podrido. Me viene mal matarlo. Porque bueno. Todos sabemos lo que va a pasar si matamos a ese zombie podrido. Ok. Me dio este zombie. Perfecto. No llega a atacarme. Así que me quedo quieto. Ok. Viene otro zombie más que se me está acercando también. El zombie podrido también se me acerca. Ok. Matamos a este. Avanzamos uno. Matamos a este otro. Y ahora avanzamos... ¿Hasta dónde me ve? Voy a avanzar hasta aquí. Y hasta acá. Ok. Esto requiere bastante. Voy a... No quiero comer directamente. Voy a ver... Algo que me dé... Esto me da... Puntos de acción me da. Esto lo quiero guardar por las dudas. Voy a verme esto. Y pasemos turno. No, creo que no me puede atacar el zombie podrido. Y menos mal. Ok. Esto es lo único que nos separa de la... Este ferrocarril es el último ferrocarril que nos separa de la... Terminal. Directamente. Voy a ver desde aquí. Más que nada porque quiero que estos dos zombies me vean. No hay ninguno más. Perfecto. Si había uno más ahí no... Es complicado. Voy a tener que pasar dos turnos. Voy a tener que pasar dos turnos. Ok. Se paró. Fue la lluvia. Estoy por morirme de hambre. Voy a pasar un turno más y voy a comer. Ok. Voy a comer... Lo podrido. Toda la comida podrida voy a comer. Aunque la moral se me fue por los suelos. Ok. Estamos en la terminal. La... Oh, shit. Los zombies están atacando en todas las direcciones. Creo que no hay ningún zombie que llegue a atacar aquí. La mía se va a morir. Oh, fuck. Morete, por favor. Se murió. Me llega a atacar un zombie. Estoy... Mal. Muy mal. Tengo pistola, pero creo que no puedo atacar, ¿no? Ya no tengo más para atacar. Pistola, a ver. Ok, lo maté. Tengo cero puntos de axi y me despega el otro. Y no tengo... ¡Ay! Espera un momento, un momento. Creo que tengo, creo que... Creo que tengo. Tengo, 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 tengo. La Red Bull. Ok. Fallé. Y no tengo más. Ok, creo que voy a morir en la terminal. Voy a morir. Creo. ¿Qué? Me salvan. No me la puedo creer. No me la puedo creer que me hayan salvado de esta forma. Creo que no me puede atacar ningún zombie, por favor. No, no puede ninguno. No puede ninguno. No, ninguno, ninguno. Porque están arrastrándose, menos mal. Pero era... Y menos mal que dispararon. Porque si no llegaban a disparar, me mataban. Directamente. O me mataban o me dejaban a muy poca vida. Me muevo. Tengo para cortar. Cortamos esta valla. Cruzamos y avanzamos. Llegamos a la terminal. No me la puedo creer. No me puedo creer que lo hayamos logrado, la verdad. Llegamos tan justos. Supervivientes. Se olviden dificultad normal. Llegaste a la terminal. Estás a salvo aquí, por el momento. Intacto. Se olviden sin haber sido atacado por zombies. Ok. Tardamos 8 días y 8 horas en llegar. Visitamos 21 lugares. Y asignamos 56. Y nos dieron una puntuación de 214. Ok. Si le pongo a ver más. Nos hacen un recuento de todo. Creo que esto lo hace tan bien. Miren lo que hicimos nosotros. De viaje. Empezamos aquí y fuimos directamente por aquí. 3, 4, 5. No sé si lo llegan a ver. Y luego ya cuando vimos que donde estaba, fuimos todo recto. Pero no se podía llegar por este lado. Yo pensé que la tienda como estilo a la terminal y llegábamos. Pero solamente por el ferrocarril se podía llegar. Eh, pausado. Mover, eh... Estuvimos... En 54,8% del tiempo estuvimos moviéndonos. Un 16 con los libros. Un 11 de camión de ubicación. Buscar, atacar. Otro. Para remover escombro. Ok. Esto es... Ah, ¿cuántos PA usamos? Lo que necesitamos. Casas, ferrocarriles. Casas fortificadas. Una terminal, lógicamente, ¿no? Mutuación. 100% nivel de dificultad normal. Zombies normales. Zombies especiales. Objetos. Muerte permanente. Ok. Desbloquea nuevas profesiones. A ver. Podemos elegir qué desbloquear ahora. Ok. Este es el que se ve mejor, ¿no? Puedo tocar todos. Ok. Atleta. Ritmo constante. Creo que movimiento es constante para el mejor estrategia de supervivencia. Y esto es como la habilidad pasiva y habilidad... O acción. Puede ser utilizada por esta profesión. Acción única. Obtene instante PA en tu siguiente turno. Este PA no se regenera en los turnos siguientes. Ok. Esto es como, por ejemplo, para que vamos al lugar donde estaba, ¿no? Si ya fuera Atleta y usara esta habilidad, podría sobrevivir, por decirlo así. Enérgico. Recupera un punto. Ok. Esto está cheto. Está OP, la verdad. Que de que por cada turno recuperamos un adicional. Ok. Una de fuerza, mucha salud, mucha agilidad y tres puntos extras también. Guardia de seguridad, vigilante entusiasta con un sentido agudo. Puede detectar cada movimiento de los semis cercanos. Puede escuchar temporalmente todos los sonidos del lugar. Ok. Eso está bien. Y visión nocturna. Supongo que esto es lo que va a hacer... Ah, visibilidad, sí. Para que tengamos menos posibilidades de fallar. Uno de fuerza, mucha observación. Tres de combate, una de agilidad. Está bien por la observación que tiene directamente, pero para luchar, por ejemplo, estaría muy mal. No tiene nada. Tienen como 15.000 para distribuir como uno quiere. Este es como el... El default, por decir así. Personas de infinitas posibilidades. Aprenden y crecen rápidamente a través de los libros. Lectura rápida, ok. Eso es importante. Y el ratón de biblioteca. Puedes leer al mismo tiempo un... Una vez... Puedes leer el mismo libro una vez más. Ok. Creo que de estos, la verdad, el mejor sería... El atleta. Esto, aunque la observación... El problema es la observación que está al mínimo. A ver... ¿Cuál sería la mejor opción ahora? Yo creo que por los loles podemos agarrar al estudiante. Solamente por los loles detener todos estos puntos para poder distribuir cuando queramos, ¿no? El atleta estaría bien por si nos encontramos una situación muy aprieto. El cual es seguridad por si tenemos que luchar por la noche. Pero el estudiante es por si queremos leer muchas cosas directamente. Yo creo que vamos a agarrar al estudiante por los loles. Simplemente por la cantidad de puntos que tiene. Que me da mucha gracia por poder distribuirlos como yo quiero. Ok. Proceder. Llegamos a la terminal. ¡Vamos! Número de supervivientes. Ok. Uno. Se apoca la cantidad de supervivientes que logramos hacer llegar a la terminal, ¿no? Profesiones de supervivientes, ok. Estas son todas las profesiones que hay. Imagínense ser conductor, por ejemplo. Ok. Ah, y esta es con la que acabamos de llegar. O sea, supongo que cada vez que lleguemos con uno distinto, una profesión distinta, se va a ver ahí, ¿no? Supongo. O sea, va a estar iluminada como la del soldado. Historia de superviviente. Mr. Alone. Profesión soldado. Nivel de dificultad normal. Escenario santuario. Arriba 8 días, 8 horas. Ok. Este juego está bueno, por ejemplo, si ustedes quieren que los ponga a sobrevivir. A ver si logro hacer que sobrevivan. Que me pongan sus nombres en los comentarios. Dígame, por ejemplo, quiero participar o algo así, ¿no? Y que cada uno que lo diga sea uno de los sorprendentes que intenta hacer que llegue a la terminal. Si les parece la idea, básicamente. Ok. Ah, y solamente esto. Y supongo que acá nos va a ir dando un recuento de con qué profesiones y la historia de cada uno, ¿no? Supongo. Si ustedes quieren participar, por decirlo así, si quieren que... Quieren estar en el juego también, quieren que pongan su nombre. Déjenme en las cajas de comentarios y yo haré lo que pueda, ¿no? Pero bueno, chicos y chicas, voy a dejar hasta acá el episodio de hoy. No la serie, la serie la continuaré. Mírenme, nivel 6 nomás. Básicamente, yo voy a continuar la serie claramente. Pero bueno, espero que les haya gustado. Recordad, dale like, comentar y compartir con el próximo video. De a costa les mando un abrazo. Y no me lo sé en el gameplay video, como ustedes quieren decir. Así que, bye bye. Chau.